Fuimos Diles 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 Que ni que traigan proyectiles Dos enemisiles serán killers Es mejor que piren y no Subestime cuando rime con que digan que es el cine No evitará que con letras los extermine Diles Que ni que traigan proyectiles Dos enemisiles serán killers Es mejor que piren y no Subestime cuando rime con que digan que es el cine No evitará que con letras los extermine Pendientemente que llegó el rap del oeste Con un contenido que no frenarán Así muchos lo intenten El rap latente solamente Pa' los buenos oyentes que no lo captarán Cerebros deficientes porque Son rimas clandestinas finas por categoría Que en parte reparten clases Así que mala mía Estaba pa' los que decían que no escribía Queriendo firmar de serio cuando han chocado en la vía Sin ser de los noventa Hago que esto suene classic Shit, please No digan que son del strip Ni se viven una película de gánster Pobres en cis Mueren por las vocaciones Y viene por mí Pero no creo que sirva